Entrando a la vejez Tenía entemperada su aleación Un cóctel de cariño y amistad Y un hijo varón Sin deseos de emancipación De pronto a la mujer Su barrio la empezó a desorientar Y la memoria le quiso fallar Se examinó Mal de Alzheimer fue la resolución Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Las sillas afuera del comedor, su esposo contenía la emoción Y en la oscuridad, suplicaba por una conclusión Dos veranos después, el hijo fue invitado a un casamiento El padre redactó su testamento y abrazó a su esposa en posición fetal El revólver los puso en libertad a los dos Y el corito dice Libres de elegir el camino De protegernos cuando nadie quiera entendernos Somos libres de elegir el camino De protegernos cuando nadie quiera entendernos Somos libres Oh 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 oh